y bueno en los anteriores vídeos salía mi compañero pero no se había presentado nadie sabía quién era aquí lo tenemos que se presente al mismo hola muy buenas soy chulín compañero de juego de yander miembro del cca también y espero compartir risas con vosotros y echarme unas partiditas con todos vosotros y vamos a por ellos venga a por ellos olé he matado a uno y he matado a otro joder que buen francotearo soy y no lo sueles subir no estoy marcando a todo dios estoy disparando entre los huevos de un toro hola chulín hola cómo va eso hay gente donde estaba yo antes mira ahí hay uno vamos a otro lado va que hay gente donde estaba antes cuidado que nos van a matar ya me han disparado a mí hay un tanque pero no es no es ni suyo ni nuestro voy a cogerlo le he dado a uno me subo me subo contigo venga aquí está muerto aquí está ala dos de un tiro los he matado a los dos también hay un tanque pero meh tanques sí se acerca otro por ahí también está aquí a la izquierda mira un jeep ala dios mío hay otro hay otro mira el helicóptero que hace el helicóptero tenemos a gente detrás en la base que hace el helicóptero tío que hace el helicóptero está apuntando este fuera el helicóptero nos ha jodido ayuda sí ala un tío ha caído de repente ya ah vale ahí es donde he estado disparando madre mía le he dado a uno tío desde aquí lol que mancos que son estás insultando en ruso no 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 recoge tu munición tío ahí veo un francotirador yo me voy a poner aquí contigo ahí lol he matado dos de un tiro tío jajajaja 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 dios mío me han dado 500 puntos madre mía madre mía han entrado dos ahí seguidos otro 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 mío no jo que pena este sí este ha caído este ha caído otro 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 ha caído pero y otro ay ahora te curo ahora te levanto jajajaja estamos tú la patrulla aquí fíjate ahora te ahora te te animo tío gracias tío que me da un montón de puntos vamos a dar un montón de puntos que no hay nadie aquí vamos a reconocerlos a todos Ahí está Le he dado Vehículo incapacitado Pero le doy el tanque ahora Vehículo ha destruido Me ha matado a un tío Aquí, aquí, aquí hay muchos, eh Hay muchos Lanza, lanza Este es mío, este es mío Ahí está el cochecito ¡Madre mía! ¡Cuidado, cuidado! La de hostia es que hay aquí Intento retroceder pero no puedo Voy a avanzar entonces Ya que no puedo retroceder Vamos a por él ¡Cuidado! Nos están apuntando Ahí está Te marco, te marco Sí, ya Aquí hay otro Le he dado al coche, tío ¡Oh! Aquí no podemos ir ¡Hostias! Voy de atrás, voy de atrás Pero lentamente Aquí hay uno ¡Me he matado! ¡Madre mía! ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! ¡Oh! ¡Sube, sube, sube, sube helicóptero Helicóptero, chulín ¡Sube, sube! Helicóptero, chulín ¡Chulícóptero! ¡Uuuh, eh! ¡Ule! Chulín, móvil ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Uuuh, huuuh, 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 huuuh! ¡Izma, Isma, Isma! ¡Uuuh, huuuh, huuuh! ¡Que ha murado, ha murado, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le he dado al avión! ¡Nos están disparando por detrás! ¡Nos persigue un avión, tío! ¡Nos ha matado un avión! ¡Madre mía! ¡Nos ha matado un avión! A ver, ¿dónde está el helicóptero? Hay un tanque Pero queremos helicópteros Helicópteros ¿Dónde disparas al tanque? ¡Hijo de puta! Pues vamos a esperar al helicóptero Ahí está Bueno, ¿qué hace? ¡Eso es el de combate! Sí, sí ¿Pero qué hace el tío que lo conduce? ¡Eso es gilipollas! ¡Hijo de puta! ¿Me he ido? ¿Me he ido? ¿Puedes esperar? Sí ¡Me he subido al tanque! Literalmente Condúcelo, a ver qué pasa si estoy así ¡Condúcelo! A ver qué pasa cuando estoy arriba Pues... Lo único que puede pasar es que te pase esto Mira, no me he subido al tanque... ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Que no! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Toma otro pelle! Me subo ¡Au! ¡Iiii! ¡Hijo de puta! ¡No juegues conmigo! ¡Que no funcionan las minas conmigo! ¡Hala! ¡No! 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 ¡Me he suicidado! ¡Me he suicidado! ¡Me he suicidado! ¡Mala suerte! ¡Ha sido mala suerte! ¡Ha sido un manqueo! ¡Mala suerte dice! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Si se! ¡Muere! 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 ¡No ha matado! ¡No ha matado! ¿Esto que coño es? ¡Es Battlefield! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!